Estamos insistiendo mucho en estos días porque hemos hecho un análisis profundo con respecto a la vacunación antigripal. Tenemos en este momento una epidemia desde la semana 25. Nosotros contamos semanas epidemiológicas. La semana 25, estamos en la semana 27 en este momento. Tenemos una epidemia de gripe. La gripe este año se retrasó con respecto a lo que fue el año pasado. Y este año tenemos un real reagudizamiento de los casos de gripe y entre esos casos de gripe, gripe A. Y hemos estado haciendo una observación con respecto a la vacunación y tenemos muy mala vacunación. Es decir, hay un bajo nivel de vacunación de acuerdo a lo esperado para lo que es la población de riesgo. Y fundamentalmente en aquellos chicos que tienen de 6 meses a 2 años. Es muy baja la cantidad de dosis aplicadas y estamos insistiendo mucho sobre esto. Se van a hacer unas jornadas el próximo viernes en la ciudad de La Reina. La Plata, donde se va a tratar este tema específicamente. Y donde además, digo, de los chicos, también vamos a apuntar a las pórperas. Decía las mamás que no han recibido la vacuna durante el embarazo. Es fundamental tener en cuenta esto. Y otra cosa que hemos estado observando también es que tenemos paperas secundarias a la gripe A. Y esto es digno de destacar porque a veces solemos decir, tu papera no puede tener papera y aparece papera después y es por otro virus distinto. Entonces, digo, son dos cuestiones que tenemos que dar un hincapié fundamental y mucho más en este momento donde tenemos esta epidemia dando vuelta y que con un simple hecho de vacunarse, prevemos la posibilidad de tener una muerte que puede ser de un niño, porque atrás de una gripe generalmente viene una neumonía y a veces son casos fatales. Las embarazadas, que en el primer trimestre son las de mayor riesgo y las personas que tienen riesgo per se por las patologías que pueden tener. Diabéticos, inmunocomprometidos, pacientes con sida, pacientes con tratamiento oncológico o pacientes con inmunodeprimidos. Entonces, todos estos pacientes requieren de la vacunación. Los pacientes que son fumadores, tienen EPOC, tienen que estar vacunados. Es la única forma de prevenir las formas graves de la gripe. Puede tener una gripe mucho más suave, puede tener una gripe a virus que no son los habituales, pero que no son peligrosos para la salud de esas personas. Teniendo la vacunación es importantísimo que demos un hincapié fundamental a la campaña de vacunación con todas sus letras. El Estado está dando esta vacuna de manera gratuita, la está aplicando. ¿Todavía estamos a tiempo de vacunarnos o ya es tarde por la época del año? La vacuna de la gripe es anual, se practica de enero a enero, todos los días del año. Si una embarazada está en este momento en su primer trimestre, tiene que vacunarse. Y como así también, como antes decíamos, ponete la vacuna del tétanos. Ahora es la triple celular. Esto no solamente le previene el tétanos, sino también la difteria y la coqueluche. ¿Por qué? Porque hemos observado que hay chiquitos que tienen tos convulsa. Chicos menos de los seis meses que cuando recién empiezan a tener las vacunas que se le aplican al nacer, que le empiezan a dar un poco de inmunidad. Entonces, es fundamental la vacuna que la mamá tenga para que el chiquito eso no tenga este problema. Hay chicos que hoy se nos están muriendo de tos convulsa. Chicos menores de edad y para eso hay que prevenir. Y la vacuna es la única prevención.